Retornamos en visión integral. Bueno, yo decía al inicio del programa que sentía que las elecciones, que el curso se trata como lento, que tú no lo sentías. Yo espero que ya en los próximos días se caliente un poco porque las elecciones están a unos 40 días y tú no sientes, ¿no? Bueno, la cosa, por lo menos en las calles. 40, 41 días. Hubo un movimiento esta semana ahí en la ciudad del pueblo, en bandereo. Bueno, eso se dio ayer en Semana Santa con el tema del recibimiento, la despedida de la gente que sale a vacaciones. Aquí se dio de todo. Se hizo un activismo, se regaron volantes. A nivel de muchas instituciones del Estado también dieron unos kits de médicos de esto. Se regó mucha propaganda, hubo de todo un poco. De todas maneras, esto ha estado más con el tema. Bueno, ya estamos en esta fase casi final del proceso y como decíamos que hay mucho activismo o mucha campaña a nivel de medios de comunicación, a nivel de las redes sociales. Ya la Junta habla de imprimir a partir de esta semana y creo que tenía plazo hasta el viernes para el tema de cualquier corrección con el tema de las candidaturas. Cualquier corrección y sobre todo por el tema de la cota de la mujer, que muchos no cumplieron, muchos de los partidos políticos no cumplieron con la cota establecida por ley. Y tenía este plazo hasta el viernes para entonces ya pasar al proceso de impresión de las boletas que la Junta ya lo anuncia formalmente, 24 millones de boletas se van a imprimir para este proceso. Estaba el tema de la entrega de los recursos por parte de la Junta Central Electoral. Esa moción fue autorizada esta semana. Que ya le quita un poquito ese problema que se mantenía, esa presión que había y esa incertidumbre innecesaria no debió ocurrir nunca. Una cosa extraña, Juan José, eso anteriormente no lo autorizaba el administrativo de la presidencia, el tema de la derogación de los recursos. No, no, pero no lo está autorizando él. El quien hace el anuncio. Bueno, yo ahí no entendí. Yo no entendí tampoco. Ahí lo entendí porque es un tema del Ministerio de Hacienda, de dirección. Bueno, primero, si está presupuestado, está presupuestado. Pero ahí hubo un tema, un manejo con una cápsula que se introdujo con todas estas leyes que hay que establecen unos montos que si se cumpliera todo el presupuesto se fuera, ¿verdad? Ahí está la universidad, ahí está el sistema de justicia, ahí están los ayuntamientos. Y parece que incluyeron a los recursos destinados para estas elecciones de ahora. A esa redacción que está en el presupuesto para la aprobación del mismo, y entonces estaba incluido el tema de la Junta Central Electoral, y se entendía entonces que no debía darse el punto 50, sino que era solo el punto 25. Pero siempre lo que ha sido tradición, que aunque la ley no lo estableciera anteriormente, era el punto 50 en los años donde habían elecciones presidenciales. Entonces hubo una discusión legal, si se podía hacer porque estaba establecido cuando se aprobó el presupuesto, o hizo interpretaciones, o había que dar la totalidad. Y entonces el gobierno finalmente flexibilizó, según lo anunciado por el gobierno, flexibilizó y entregó los recursos, ya autorizó a entregar los recursos a la Junta Central Electoral para que a la vez entonces le entregan los partidos políticos. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos. Lo que yo me encuentro raro es que, primero, que eso se sabe que había que entregarlo. Y ya ocurrió, para las elecciones de febrero, de que se entregaron muy tarde, que los partidos políticos reclamaron, porque no se le hizo muy tarde. Pero esta se le hizo muy tarde. Y entonces no pudieron, quizá, hacer los trabajos de lugar. Y una campaña, no sabe el costo que tiene. Y los partidos políticos cuentan con esos recursos. Entonces se autoriza. Lo que yo me encuentro extraño es que sea el ministro administrativo de la presidencia, que está en licencia, que hiciera el anuncio de la entrega de esos recursos. Porque se supone que él puede fijar una posición, una posición política, pero no anunciar en un video que colgó en las redes, de que se estaba autorizando la entrega, y con algunos cuestionamientos a lo que anteriormente se había hecho. Lo importante es que se esté entregando, que los partidos políticos tengan la excusa de seguir cuestionando el proceso, porque es un cuestionamiento, porque tú no vas a los recursos. Entonces yo estoy en desventaja. Y eso se anunciaba entonces de ir algunas comisiones de la Alianza Rescate RD a la Organización de Estados Americanos, no solamente para el tema de los recursos, sino para el tema de la desigualdad que existe en términos de, o el uso de recursos del Estado de parte del partido de gobierno, y toda la desigualdad que se genera, que hace un daño, de hecho, a la democracia. Pero según informaciones de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, hay dos personas, o solo dos personas, hasta el momento procesadas, judicializadas, vamos a decir, por las compras de cédulas a nivel nacional. Los partidos, como usted dice, hablaban de ir a la Organización de Estados Americanos, hacia la Asamblea, plantear el tema del proceso electoral pasado con relación al uso de los recintos, al no acceso de ciertos delegados, con el tema de las alianzas. Toda esa irregularidad que se puso en desventaja a la oposición, se supone que ahora no deben ocurrir, porque primero quedaron evidenciadas. Se ha cuestionado. Los informes de los organismos internacionales, la OEA, pues estaba ahí. Participación Ciudadana también presentó un informe donde se cuestionó todo lo que ocurrió. Entonces ahora se quiere que sea diferente. Entonces la Junta Central Electoral está tomando medidas en esa dirección. Entonces se reunió con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría Especializada para el tema de delitos electorales. Entonces esa parte es importante, pero sobre todo que pueda tomar la medida de lugar si de nuevo se presentan esas cosas, que se pueda acionar. Y yo a conocer inclusive la Junta Central Electoral, cuáles eran todos los delitos electorales que estaban contemplados, que están tipificados como delitos electorales y las posibles penalidades si se incurren los mismos. Yo creo que el proceso tendrá que ser diferente. No se podrá ver el activismo que se vio en los recintos electorales, la negación de entrada de legados a algunos de los partidos políticos. Sobre todo en el tema de las alianzas. La compra de cédulas que también se denunció. Yo creo que todo eso tiene que ser un proceso en competencia con más igualdad, ¿verdad? Tiene que ser un proceso donde no haya mayores cuestionamientos. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Pero tenemos que jugar con las mismas reglas. Entonces eso es importante para el proceso, que ese tipo de cosas se puedan controlar, y la Junta lo ha dicho. Y esa reunión también es importante porque pone a la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales a accionar de cara al proceso. Ya hay tiempo para eso. Calma en los ánimos con relación a los partidos de oposición que firmaron inclusive un documento en donde los presidentes de los partidos hablaban de una especie de inconformidad, como usted dice, sobre lo que ocurrió en la fase de los municipales y que planteaban que era en desventaja lo que se había evidenciado y ir a ciertos organismos internacionales para ir a denunciar. Y evitar que esa confrontación se puede dar cuando no entiendes que la competencia es desigual, porque en cada recinto, en cada colegio, señores, están los activistas que tienen que estar a distancia, pero ese activismo que se vio, no puede darse de nuevo, porque está bien, pues, si tú tienes el derecho de estar ahí, yo tengo el derecho de estar. Entonces vienen las confrontaciones. Y aquí los procesos electorales se han dado de manera ordenada. Aquí no ha habido mayores cuestionamientos a ningún proceso electoral. Hay que evitar que eso ocurra, porque eso le hace daño al sistema de partidos, le hace daño a la democracia dominicana y puede empañar un proceso. Así mismo es. Que la sociedad lo que quiere ahora, no queremos problemas internos, que vamos a hablar un poco más adelante sobre los problemas externos. Pero se puede, todo eso se puede, pero se siguen dando el tema que yo no había visto como en otros periodos electorales, en otros años electorales, la cantidad de gente que se está juramentando, sobre todo en el partido de gobierno, que está abandonando gente que fue el candidato, que tuvo buen desempeño y algunos que son candidatos actuales, algunos que han sido electos en posiciones y entonces también hay que estar siendo juramentados en el partido de gobierno. Juan José, revisar el partido. Claro, porque tampoco puede ser así. Esas cosas, es una borla, es una borla a la sociedad primero y a la organización y al sistema partido. Pero hay partidos partidos que están sustituyendo candidatos en estos momentos, porque... No, 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 eso hay que revisar, porque la gente va a ir perdiendo, y está perdiendo la fe. Y la credibilidad. Entonces, como esa gente está en un partido político, sale electo, entonces va a otro partido. Aquí hay gente que ha estado casi en todos los partidos políticos, entonces eso no puede ser, porque eso en nada contribuye a fortalecer la democracia ni los partidos políticos. Que aquí tenemos que decir, somos uno de los pocos casos de toda América Latina, solo con granidad de América Latina, Centroamérica, el Caribe, donde hay los partidos políticos que todavía tienen un gran peso en la sociedad dominicana y que no ha aparecido Juan de López que se hace con el santo y la dimostra, sino que aquí la cosa funciona. Bueno, está el tema de la crisis de Haití. Hablábamos de eso, de que no queríamos problemas internamente, porque lo que está pasando, señores, en Haití es grave. Y yo pienso ya que hay cierta irresponsabilidad, vamos a decir, de los organismos internacionales, que uno no quiere pensar, Juan José, en temas de esas teorías con piranoides. Bueno, pero se va a llegar a ella, parece que se va a ir muy lejos, pero realmente parece que se va en esa dirección de que nosotros carguemos con el comando haitiano. Pero en esta semana, Juan José, el comando sur de los Estados Unidos anunciaba unas medidas, inclusive diciendo que iban a devolver a aquellos haitianos que llegaran a enviar las costas. ¿Lo van a devolver? ¿Lo están devolviendo? Entonces yo me hago la pregunta, Juan José. ¿Lo están devolviendo todos los países? Caricol, ¿lo están devolviendo todos? ¿Dónde cree la ONU? ¿Lo están devolviendo todos? ¿Dónde cree la ONU? ¿Dónde cree la OEA? Amnistía Internacional, que saltó con unas cosas, que parece que tiene los ojos vendados hacia lo que está pasando en Haití, donde hay muertos en las aceras. ¿Dónde creen eso? La ONU ha hecho un cuestionamiento, acusándonos nosotros de ser un país racista, que esa gente se persigue. No, pero yo quiero... Por el dolor de la piel... Yo quiero... Entonces ellos no tienen ojos para ver lo que está pasando en Haití. Un país de mulatos. ¿Dónde hay violaciones? Un país de mulatos. ¿Dónde hay violaciones? ¿Dónde hay muertos en las calles? ¿Dónde hay violaciones de derechos como tener incluso propiedad, acceso a servicios básicos? Yo quiero saber dónde... Pero aquí más de la mitad de la población ya tiene una condición de vulnerabilidad, la que está pasando antes, que está en un país de 11 millones de personas. Hay un desplazamiento impresionante en los últimos días. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que ellos piensan si esos 11 millones caben aquí en este pedazo. ¿Qué más nosotros podemos hacer? No, no, es que vamos a ver el presupuesto que se está agotando en los hospitales, en tema de parturientas. ¿Qué más nosotros podemos hacer sin poder? Porque somos un país pobre. Se daba en la estadística la cantidad de haitianos que han dado... Y no solo las parturientas, porque ahora los haitianos también le estamos dando educación en nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué más quiere la comunidad internacional? No quiere creer, Juan José, en esas teorías, pero conchole, ya es demasiado. Ahí está también la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que también habla del tema del drama de los haitianos, pero que han sido deportados más de 13.000, no solamente de República Dominicana, sino de todo el Caribe, todos los países que están deportando, y es una sociedad, ¿verdad? En riesgo, vulnerable, se le están violando todos sus derechos. Es penoso ese desplazamiento, ese drama humano que uno está mirando. No, pero ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Pero finalmente, ¿cuál es la decisión? Porque no acusar a la República Dominicana, no es pedirle a los países que acepten los haitianos que lleguen, que lleguen a su costa, que lleguen a sus países. No es eso, porque no es la solución, no agarrar una sociedad ahora y que esa sociedad se disperse por todas partes y que cada uno coja una parte de la población. Nosotros. Pero aquí está la mayoría. Tenemos que agarrar y meter el muro. Y traer a los israelitas. Y todos los días están llegando. Y tenemos el derecho. Están llegando aquí haitianos, todos los cruces a la frontera, la frontera sigue siendo vulnerable. Ahí se da todo un negocio y eso no se está controlando. Se deportan, pero ¿cuántos salen y cuántos entran? Entonces, todo esto es una situación, porque tú lo ves en las calles. Aquí hay comunidades ya que son haitianas realmente. Hay que irse a la frontera para uno ver lo que está ocurriendo. Pero en las calles, usted lo ve, en el Distrito Nacional, la cantidad de niños de nuevos en la calle, de mujeres en la calle, porque es una situación bien difícil. Ahora, podemos nosotros resolver ese problema. ¿Qué espera la comunidad internacional para actuar? Ah, que se están entrenando, que llegaron a Jamaica 200 soldados, 300 soldados, pero señores, los recursos donde están, que van a dar 10 millones de pesos a Estados Unidos para compra de armas, 12 millones. ¿De qué me están hablando? De dólares. Perdón. O sea, ¿cuándo es que se va a tomar una medida que diga sí? Los haitianos no se ponen de acuerdo. Ese consejo presidencial que tiene que formarse de transición de 9, todavía no logran ponerse de acuerdo. Ahí no hay seguridad para nadie. Ya no quedan de empresarios. No, no, no. Hasta el archivo, hasta el archivo de Haití fue vandalizado y se robaron yo no sé cuántas cosas ahí. Tirotearon el palacio recientemente, lo que es el palacio. Entonces, ya no hay seguridad para nadie. Yo lo que digo, ¿hasta cuándo la comunidad internacional va a permitir para tomar las acciones y las decisiones que hay que tomar? Para ver, porque ahí va a haber una guerra. Esa banda que están ahí no se van a someter y ahí va a haber una guerra. Pero, no sé, finalmente hay que tomar una decisión. Ahí se tiene que meter, son los grandes países, la grande potencia, ahí se tiene que meter Estados Unidos. No es Kenia y los soldados que pueden aportar a los países del Caribe. Ahí tienen que entrar los Estados Unidos también, obligados, sino ahí no va a haber una salida, una solución. Sin embargo, se aprueban 100 mil millones de dólares para el caso de Ucrania. De Ucrania. Entonces, con eso, se hace Haití. Entera, tres veces. Pero bueno, vamos a hablar un poquito antes de que nos acabe el tiempo de Mercosur y una situación que se está viviendo con relación a los países que componen el mismo, que son Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Hay una situación con relación a este organismo que está casi desapareciendo. Juan Oseg viene desde desde el 2019 tratando de negociar un ingreso al mercado europeo. Parece ser que la posición actual del presidente de Uruguay ha evitado que, y el presidente francés con relación a Mercosur ha evitado que se ejecute ya casi a tipo de firma el acuerdo en donde Macron alega que por la calidad de los productos que se producen en Sudamérica no podría dársele cabida al ingreso al mercado europeo y esa ha sido una de las espinas que ha evitado que Mercosur un organismo importante en los 90, a principios de los años 2000 que ha venido a la década. Eso tiene que ver con los cambios de gobierno, el ministerio no de inversión. La izquierda, la derecha, ahora una lucha ideológica. Lula era la cabeza en aquel entonces, Lula sabe. Eso echó hacia atrás, se toma, en el caso de Chávez en algún momento. Sí, vamos a ver ahora en qué pará. Argentina también. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Pero nada, se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final de visión integral. Bueno, ya nos despedimos entonces hasta el próximo domingo. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Ojalá que este proceso continúe bien, que se active un poco el proceso porque no se siente. Yo creo que se active porque debe sentirse. Y eso es parte de la cultura de nosotros. Exacto. Pelotas políticas son cosas que nunca terminan en la cultura. Lo despedimos hasta el próximo domingo si Dios nos permite. Así es que ha sido un placer compartir el día de hoy con ustedes.